¡Ajá table, hasta ahora! ¡Increíble! ¡Punta! ¡El tipo está barregón! ¡Está orgullo! ¿La esponja? ¡Pero a mi casa! A ella la buscaría ¡Ah! A ella la buscaría ¿De qué? Es tu... ¿Es tu...? ¡Ah! No, así le di! Maestro Mira tío, hola, vamos a agarrar con esta puta franco ¿Ves entendido esto, cabrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Por dentro! ¡No! 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 He taken the lead. Hunter Killer Drone on standby. Hunter Killer Drone deployed. Reloading, cover me. Tied for the lead. Enemy UAV spot. We lost the lead. It's too close, fight harder. Hostiles jamming our radar. We lost the lead. He killed this man. He killed this man. He killed this man. He he he. Enemy drone in the air. Be advised, hostile care package inbound. Heads up, enemy UAV spotted. Heads up, enemy UAV spotted. Tied for the lead. We lost the lead. He's too close, fight harder. We've taken the lead. He's too close, fight harder. We've taken the lead. No me dio ese hijo de puta No me dio ese hijo de puta ¡Suscríbete! !! el otro disparando ¿viste? esperate, ahorita ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¿Cuánto tiene?